Nosotros como actuales campeones seamos uno de los favoritos, pero hay selecciones tradicionales como son Inglaterra, Francia, Alemania, por ponerte a tres, pero es que luego tienes Italia, Bélgica, Croacia, la misma Portugal, que al fin y al cabo tiene a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador europeo y que también es aspirante al triunfo. Estamos ante la próxima oportunidad grande de intentar conseguir lo que nadie ha conseguido, que es ganar tres veces seguidas un europeo. Sería un sueño para todos.